... Es una obra de más de 34 kilómetros en su totalidad el proyecto, que en su primera fase se inició con la circunvalación, 1500 metros, esta segunda fase de 4 kilómetros. Por un monto de 9.300.000 bolivianos, está en plena ejecución, muy bueno el avance, buena calidad de la obra, la gente está muy satisfecha y lo importante es que dentro de la política que el gobernador Rubén Costas ha determinado, este proyecto es prioritario y está dentro del paquete del financiamiento que se está gestionando ante la Corporación Andina de Fomento para pavimentarlo hasta el rincón de Palometa. Esto es sumamente importante porque esta carretera es de mucho valor para el desarrollo, para ayudar a la producción, al productor y garantizar la seguridad alimentaria. Las gestiones de los créditos ante la CAF están muy avanzadas, Dios quiera que todo este cronograma que se trazó hasta el mes de julio podamos tener ya las aceptaciones y pueda lograrse una continuidad, concluyendo este tramo, estar ya licitando el tramo siguiente que en un solo contrato se haría hasta su final. Primeramente agradecer al gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, al cual encabeza nuestro gobernador, ingeniero Rubén Costas Aguilera, por esa predisposición que siempre tiene al servicio del bien común de los diferentes municipios y de las provincias del departamento cruceño, como asambleísta departamental de la provincia de Azara, manifestar mi plena satisfacción del avance de la obra, de la construcción de esta carretera, de la segunda fase, Portachuelo-Rincón de Palometa. Estamos haciendo un seguimiento, una fiscalización a la obra, por lo cual también cabe felicitar a la empresa, porque el avance que se está haciendo está enmarcado en los 210 días hábiles que cuando se le fue asignada a esta obra, a esta empresa, está cumpliendo y por lo que se pareciera que va a terminar más bien antes del tiempo que se dieron plazos, entonces manifestar el beneplácito y la complacencia, en todo caso, de que esta obra está avanzando rápidamente y agradecer sobre todo también, en este caso aquí, la predisposición que tiene también el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Chiquitín Castro. Este es un proyecto de impacto provincial, beneficia a dos municipios, la provincia de Azara, el municipio de Portachuelo y el municipio de Santa Rosa. Pero no solamente a los municipios de la provincia de Azara, sino también va a beneficiar a la provincia Obispo de Santa Esteban, porque ya tenemos algunos indicadores que nos están señalando que mucha producción que está cercana, próxima a la provincia de Azara, va a utilizar esta ruta de impacto provincial para sacar su potencial hacia los mercados del interior. Es un gran beneficio para toda la región, porque aparte que es un anhelo de nosotros, sabemos que mejorará la situación de vida, porque todo lo que en tiempo de agua recorremos en una hora, en dos horas, lo iremos a hacer en media hora, entonces creemos que es de gran importancia, y creemos también que nos los merecemos, porque somos uno de los distritos de los cantones más antiguos de Santa Cruz, hemos dado mucho por Santa Cruz, entonces creemos que nos los merecemos, y creo que estamos agradecidos con la gobernación, porque vemos la predisposición que tienen ellos de fiscalizar esta obra, lo estamos viendo hoy, y ojalá continúe así, porque nuestro anhelo de nosotros es llegar al rincón de Palometa.